¡Suscríbete al canal! Que es bastante, bastante complicada Pero es una de mis favoritas porque ¡Conchale! Lo que uno goza aquí matando nazis es... No es normal Esta misión es bastante complicada, lo digo ya Tiene bastantes objetivos secundarios Que de no completarlos Casi que son imperativos completarlos Porque te destrozan, te destrozan vivo si no lo haces Estamos en Noruega en agua Esta nevadera No me digas Pensé que nos atacaban desde aquí mismo ¡Señores! ¡Pateemos el culo de esos bárbaros de vuelta a Berlín! ¡No dispareis hasta que podáis vengan a sus ojos! Vale, primero vamos a hacer algo Primero tengo que armar bien a Buena Berta Porque Buena Berta es el que más lejos tengo que posicionar ¡Corre! 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 Voy a darte un pan de post Una de estas La de máximo Todo esto, gracias Rápido cambiamos aquí Y mira de esto Esto me encanta, esto me encanta Esto es hermoso Mira Voy a ver más o menos por acá La gata Dos de un tiro Otro pendejo por ahí Otro más por allá Queda uno Dos más Ninguno lo voy a escapar de mí Voy a agarrar bocequina Que siempre se me olvida Así es Y ahora corriendo con el Buena Berta a la parte de abajo Nada es bastante sencillo y a la vez bastante complicado Bastante complicado porque es un tremendo asedio nazi Pero es bastante sencillo cuando ya te conoces lo que va pasando y puedes tomar las precauciones necesarias Para que no te destrocen el orto Tanto Mi objetivo principal siempre es mantener a la mayor parte de mis hombres vivos Y eso es bastante complicado en este mapa Mira, 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 todo es en línea ¡Por las pasarelas! ¡Vienen por las pasarelas! ¡Por las pasarelas! ¡Vienen por las pasarelas! ¡No me digas! Eh, vamos ahí, dogma Y para las pasarelas rápido, recarga Una, dos Ah, muy bien Es un mapa super sencillo en ese sentido Lo he cumplido Tengo un vas de humo, tengo todo Ahora lo que viene es lo más ladilloso Que es el temita de unos malditos morteros Muy bien Relacion La cara Laca Entonces la bala Venga, ¿Dónde está ahora el mortero? ¿Dónde aparecerá? Está pendiente de nadie Aquí no ¡Morteros! La cara ¡Toma el mundo a cubierto! Por la frente Fua, el antifaro, muy mal hecho, muy mal hecho ¡Miren por los laterales del puente! ¡Miren por los laterales del puente! ¡Miren por los laterales del puente! Antes de atrás ¡Dos más! ¡Oster dos! ¡INA, no bueno pues! ¡Ese tío es... cojonudo! ¿Qué coño ¡la madre! ¡ plotteros! ¡Me cago en la leche! 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 Vale, se pone se pone Nada Sin balas no es bueno, sin balas no es bueno, sin balas no es bueno, 4, ahora cubriendo el puto culo, cubriendo el puto culo porque no necesito poner una bomba en tu tanque por aquí. Una aquí y otra acá, y voy cagándolo, chico, y al conductor de la CDK para que no me maten a mis hombres. Y adiós. Mierda, me cago en la leche. Ahí está, mierda. Está el pecho. Está escuro un poquito. Tropas embarcadas, ¿sabes? Eso es otro tema que venía por aquí siempre. Nada como tener un Mauser a la mano. Un saludo. Bueno, un soldado, dos soldados maridos, bien. Super útil. Venga, 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 no lo veo, joder. Hola. El motohombre es muy bien. Cuatro hombres, muy, muy útil. Muy, muy útil. Fuck, shit, fuck, shit, fuck, shit. Venga, 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 venga. Vale, os voy a entrar. Cuidado, vienen a por nosotros. Ah, no, bueno, sí. El tío con bascudo después de mí. Hala. Venga, ya, estamos perdiendo todos los soldados aliados. Esto no es nada bueno. ¿Qué cosas ven? ¿Ves lo que es esto ahora? No, hombre. Después, allá, al lado del barril. ¡Puro yo! Puro yo. Venga. Ahí tomo tequines y hombres porque me quedan tres hombres. Venga, sí, bueno, pues. Muy buen lugar para morirme. Ah, ya está, a mí se la perdimos. Aparte de que este cabrón no tengo ni idea. Ahí ya me cayó una bombita encima. Ahí está, el guapo. Tengo cumplido, vale. Vale, ya con eso deberíamos poder ser capaces de contenerlos por el frente. Joder, venga tío. No, 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 no. Venaciados. Venaciados nazis. Recúrate. Venga ya Venga ya Acabo de salvarla De una forma Que no es normal Voy a salvar al boina verde Porque mira que Se me muera y se nos jodimos Porque el tiene el pan El panza Mira hablando de los panza Joder Aquí A nadar Arriba Arriba Venga 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 verde Mierda Panthers cruzando el puente No me digas No me digas Aux Mierda 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 Muy buena, muy mala puntería, muy mala puntería. Boom. Ah no, bueno pues. Otra. Venga, mira, mira, mira. Boom. Vamos a salvar al puto dios. Los nazis están tomando el pueblo, muy útil. Que mira manico. A ver. Ah no, bueno pues. No, bueno pues. No, bueno pues. ¿Te acuerdas de que no tengo botiquines? Mira, no. Mira, ahí están los jodidos. No tengo botiquines. Y no tengo como parar al Panzer. No tengo como parar al Panzer. Estamos poniendo. Ya está. Que no tenía como pararlo. No tenía como pararlo. Ata solo ese Panzer para terminar. Conchale. No disparéis hasta que podáis ver el blanco de sus ojos. Vale. 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 Vale, vamos a un parámetro. Ah, no puedo. No tengo que... No es como parámetro. Impaños con calcularlo. Vamos a una parámetro. Vamos a ir a una parámetro. No hay que ir a la página de la escena. No le vi al detrás, que putada. Como si le vi a esos dos, jejeje. Y me dejé los botiquines, pero bueno, quedaré por aquí cubierto. Fallando de disparo, como está el criador. ¡Hala! ¡Hala, gente! ¡Hala, gente! ¡Hala, gente! ¡Hala, gente! ¡Vienen por los laterales del puente! ¡Hala, gente! 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 Vení en camino, gracias! Ah, se acobardaron. Por culo. Por culo. Bueno, me acabo de pegar al porto, eh. Vale, lo pillé. ¡Porteros! ¡Vienen por los laterales del puente! Una cata. Muy mala puntería, muy muy mala puntería. Muy muy buena por este. ¡Vienen por los laterales del puente! ¡Ven! 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 Un SDK por el puente Va a llegar el SDK y el SDK va a volver en pedazo Y ahí cayó uno Me quedan cinco balas Me recarga rapidito Muy útil esa granada de humo ahí No 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 Ok, cargamos aquí. ¡Morteros! ¡Todo el mundo ha cubierto! Vale, ya. Vale, corre, 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 corre. Tenemos que hablar. ¡Más botes! ¡Necesitamos a alguien en el muelle ahora mismo! ¡Cállate! ¡La hueona! Todas las balas las prende. No se vuela con las rifles ni nada, eh. Por ahí, por allá. Tenemos dos balas. Uno. Ya no tengo cumplido. Perfecto. Ahora me la vuelvo. ¡Morteros! ¡Matad a ese maldito observador o nos van a freír! ¡Hala! ¡Para tu casa, niño! ¿Qué haces aquí? No tengo ustedes permiso de estar tan cerca. Madre mía. ¿Voy a perder ese hombre? Sí. Lo perdí. ¡Mierda! ¡Panzer cruzando el puente! Capitán, coja un Panzer Faust y mande a ese Panzer directo al infierno! ¡Sé listo! ¡Sé silencioso! ¡Sé mortal! Adiós el Panzer. Y sin usar Panzer Faust. Veis que os digo que las minas anti-tanque no iban a ser útiles. ¡Malditos! 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 dos hombres más. Ahí madrón a otro. Y en tres, dos... Esta. Hasta ahí ya es la misión. Bueno, casi está ahí. Hay que esperarle que digan eso. Pero ya, eso era todo. Ya logramos la defensa de este lugar. ¿Ves? Misión cumplida. Perfecto chicos, si os gustó, dale like favoritos, suscribiros al canal, pillad esto. Los nazis están arrechos como que... ¡Detrocedamos un momento! ¡Vamos a joderlos ahora! Espero que os haya gustado, dale like favoritos, suscribiros al canal, quiero ver esas manitos arriba. Que en verdad que este final, se merece. Un pedazo de like. Hemos defendido esto, como nadie lo ha hecho en su vida. Mirad eso. Ahí llegan ellos, tan relajados, diciendo hasta aquí llegan. Hasta aquí no van a pasar más. Que igualito no hubiesen pasado tantos nazis. Porque todavía nos queda una mina puesta. Si llegase el panza hasta allá, ¡PUM! Estallaban justo en la entrada del puente. Y al resto apunta, ametralladores y rifles. Estallaban para coño. Busca una ventana para apostarte. En camino. Pero, ¡pillaos esto! Van ellos, tan relajaditos, con su puente. En donde nosotros vamos a ganar. ¡Pum! 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 ¡Par coño los nazis! ¡Que gran trabajo, muchachos! Eh, le dieron toda la vuelta al puente por más. Y les partieron el orto. ¿Qué ha pasado, Capitán? Parece que los nazis estaban interesados en nuestro flamante puente, señor. Eso parece. Lo intentaron. Pero vieron que era tarea imposible. Malditos nazis sin educación, quedes considerados. Sí, y literalmente sin educación por éxitos. También yo he estado ocupado. Me he encargado de las fábricas. Ahora salgamos de aquí. ¿Cuál será nuestro próximo destino? ¿Ha estado alguna vez en Rusia? No, nunca, señor. Bien, pues puede que esta sea su oportunidad para conocer nuevos parajes. ¿Turismo, señor? Tengo el presentimiento de que no iremos a hacer turismo. Más bien suena a otra misión suicida con el culo congelado. Muy literalmente. Culo congelado y todo. Bueno chicos, si os gustó, manitos arriba, nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao! ¡Chao! Gracias.